Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo vamos a hacer tiro vertical, arrojamos una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, quiero determinar que altura alcanzó y que velocidad tiene a los 1,5 segundos y además de ver cuál fue la máxima altura, fíjate que fue arrojada desde un metro del suelo en adelante, es decir, desde un metro fue lanzada hacia arriba bueno, a ver, vamos a la velocidad, cuando estamos en tiro vertical la velocidad es velocidad inicial restado a la aceleración de la gravedad por el tiempo, restado, porque es un movimiento de frenado, la aceleración es negativa, la velocidad disminuye, cuando vos tirás algo para arriba es contra la naturaleza, digamos, las cosas caen, no suben, bueno, en fin, la aceleración de la gravedad la va a ir frenando, por eso es negativo, cuando tenés positivo es caída libre, negativo es tiro vertical, bueno, a ver, ¿qué velocidad alcanza? a los 1,5 segundos, bueno, la velocidad inicial es 15 metros por segundo, vamos a poner 15 metros sobre segundo, vamos a tomar la aceleración de la gravedad como 9,8 metros por segundo cuadrado, esto sabés qué significa, ¿no? que cuando un objeto cae, cuando un objeto cae la velocidad aumenta, 9,8 metros por segundo cada segundo, repito, porque lo dije ahora cuando un objeto cae la velocidad aumenta, ¿cuánto? 9,8 metros por segundo cada segundo por eso es 9,8 metros por segundo cuadrado de gravedad, de aceleración de gravedad bueno, multipliquémoslo por 1,5 segundos, acá fijate, en el primer término nada que hacer, son 15 metros por segundo, pero en el segundo término tenés segundo para simplificar con el cuadrado del segundo, y te queda 9,8 por 1,5, eso te da 14,7, 14,7 qué, fijate, metro sobre segundo, claro, si no hay coherencia en las unidades no podemos restar, ahora sí resto 15 menos 14,7 y me da 15 menos 14,7 y me da 0,3 metros por segundo la velocidad que alcanzó aquí, a los 1,5 segundos alcanzó una velocidad de 0,3 metros por segundo, bueno, vamos a ver la altura ahora, ¿qué altura alcanzó a los 1,5 segundos? borramos esto y ponemos la fórmula de altura, recordá que el tiro vertical es con menos, la altura es velocidad inicial por tiempo, menos 1,5 g por t al cuadrado, si es caída libre con más, bueno, vamos a ver quién es la velocidad inicial, 15 metros por segundo, restado 1,5 que es 0,5, por 9,8, esto es metro sobre segundo al cuadrado, siempre es lo mismo g, salvo que lo tomes como 10, y el tiempo, el tiempo me lo pones en tres paréntesis, ¿por qué? porque el cuadrado, el cuadrado que va acá, no solamente afecta al 1,5 sino también afecta al segundo, bueno, vamos al primer término, acá me olvidé el tiempo, el tiempo es 1,5 segundos, vamos a ponerlo bien, no cuesta nada ponerlo bien, a ver, no cuesta nada, altura es velocidad inicial que dijimos que era 15 metros sobre segundo por el tiempo que es 1,5 segundos, y esto sin menos 1,5, bueno, vamos al primer término, el primer término tenemos que hacer 15 por 1,5, hagámoslo, 15 por 1,5, eso me da 22,5, y fíjate que segundo se cancela con segundo y te queda nada más que metro, bueno, vamos al segundo término, es 0,5, o sea 1 medio, 0,5 por 9,8, y por 1,5 por el cuadrado, o sea 1,5 por 1,5, es por 1,5 por 1,5, esto nos da 11,025, 11,025, viste que te dije que el cuadrado afectaba no solamente al 1,5 sino al segundo, acá queda segundo cuadrado, que con segundo cuadrado se cancela y queda nada más que metro, bueno, hagamos las cuentas, son 22,5 restado los 110, los 11,025 y nos da 11,40, bueno, 11,40, ¿qué pasa? como la altura desde que fue lanzado ya había sido un metro, la altura que va a alcanzar va a ser un metro desde donde fue lanzado más la altura que le dio el tiro vertical que es 11,40, y esto cuánto nos va a dar, nos va a dar 12,40 metros, no olvidarnos que había sido arrojado de un metro de altura, o sea, de aquí en adelante comenzó el tiro vertical que nos dio 11,40 metros y a eso le agregamos un metro más, porque fue lanzado desde un metro, bueno, vamos a la altura máxima que alcanza, pensá siempre cuando hablamos de altura máxima, cuál es la condición de altura máxima, viste que cuando vos tirás un objeto hacia arriba la velocidad es velocidad inicial menos g por t, bueno, ¿por qué un objeto alcanza una máxima altura? oiga, un objeto acá hace una máxima altura porque se le acabó la velocidad, porque la velocidad es cero, esa es la condición que tenés que plantearte para alcanzar la altura máxima, que no haya más velocidad, si no hay más velocidad, la velocidad es cero, la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo y a esto le restamos 9,8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado el tiempo, bueno, este término que está restando lo paso sumando, me queda 9,8 metros sobre segundos cuadrados por tiempo y esto es igual a 15 metros sobre segundo, de aquí despejamos el tiempo pasando el 9,8 metros por segundo cuadrado dividiendo, nos queda 15 metros sobre segundo dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y esto nos va a dar el tiempo, ahora después te voy a mostrar una forma más sencilla de calcular la altura máxima, pero estos conceptos son importantes que lo sepas, 15 lo divido por 9,8 y esto me da 1,53 segundos que es el tiempo en alcanzar la altura máxima, tiempo en alcanzar la altura máxima, bueno, vamos a calcular la altura máxima, ¿cómo hago? calculo la altura con este tiempo, después te voy a enseñar una forma de calcular la altura máxima más fácil, pero este concepto hay que saberlo porque por ahí nos piden cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima y tenemos que hacer este procedimiento, bueno, vamos a ver cuál es la altura máxima, dejo acá el tiempo, dejo acá el tiempo y digo que la altura máxima va a ser, bueno, primero arrancamos de un metro, ¿no? un metro que sumárselo y ahora vamos a la altura máxima alcanzada por el pilo vertical, que es velocidad inicial por tiempo, menos un medio de g y por t al cuadrado, lo que pasa es que t es este, bueno, la altura máxima va a ser un metro que ya teníamos porque fue arrojada desde un metro, más la velocidad inicial que son 15 metros sobre segundo, por el tiempo que voy a poner este, 1,53 segundos menos un medio por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y acá le voy a mandar el tiempo al cuadrado que es 1,53 segundos todo al cuadrado. Bueno, ya puedo borrar el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y hacemos las cuentas, a ver, nos queda, a ver si la puedo hacer de corrido, acá queda un metro, no, ¿qué voy a hacer de corrido? vamos a hacer paso a paso, más 15 por 1,53, 15 por 1,53, eso me da 22,95, 22,95 que, fíjate que segundo con segundo se va y te queda metro, esta cuenta ahora, menos, un medio que es 0,5 por 9,8 por 1,53 al cuadrado que es 1,53 por 1,53 y esto nos da 11,47, fíjate que te dije que el segundo abarcaba el segundo al cuadrado, con segundo cuadrado se va y te queda metro, bueno, a ver, ¿cuánto nos dio entonces? 1 metro más 22,95 menos 11,47 y esto nos da 12,48 metros, bueno, te quería decir algo de la altura máxima, la altura máxima, acordate esto, la podés calcular también como B0 cuadrado sobre 2 por G, así también podés calcular la altura máxima, lo que pasa es que el procedimiento que hice antes es para que puedas saber determinar el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima, si yo explico esta fórmula, la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo, todo esto va al cuadrado, dividido 2 por G, que es 2 por 9,8, 2 por 9,8, G vale 9,8 metros por segundo cuadrado, si lo multiplicás por 2 te da 4,9, no, 9,8, perdón, ¿qué dije? cualquiera, ¿no? por 2 da 19,6, 19,6 y esto es metros sobre segundo al cuadrado, a ver si se entendía lo que hice, G vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, lo multipliqué por 2, bueno, hagamos la cuenta, a ver, es 15 al cuadrado, o sea 15 por 15, ¿no? a eso lo divido por 19,6, y ¿cuánto me da? 11,47, 11,47, 9, así que 11,48, ¿ves cómo nos da lo mismo? fíjate, 11,48, le sumo el metro que teníamos acá y nos da los 12,48 metros de altura máxima, esta fórmula también, tenerla en cuenta, te da directamente la altura máxima conociendo la velocidad inicial, pero la otra lo quise hacer para que veas cómo sacamos el tiempo para alcanzar la máxima altura, dudas, preguntas, consultas, Facebook, Whatsapp, Instagram, el medio que vos quieras, pero no te quedes con dudas y nos vemos en la próxima, chau, chau.